Una de las famosas con mayor popularidad en las redes sociales es, sin duda, Daniela Chávez, pues su belleza y curvas peligrosas pueden atraer la mirada de cualquier persona. Gracias a las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, los artistas pueden tener contacto con sus fieles seguidores, a los que compensan por su apoyo con algunos saludos o imágenes sensuales, algo que hace muy a menudo la chilena. Podría decirse que la red social favorita de Daniela Chávez es Instagram, ya que en ella publica constantemente atrevidas fotografías que le generan cientos de mi gusta, como la que compartió recientemente y que robó más de un suspiro. En la instantánea se puede ver a la famosa posando en lencería sentada en una silla con el pretexto a agradecer a la compañía de muebles que le entregó dichos productos. La fotografía de Daniela Chávez tuvo tal éxito que en cuestión de minutos obtuvo más de 164.110. Me gusta, al igual que miles de comentarios, entre los que destacaron cosas como, eres una diosa escapada del Olimpo mi amor, e gracias ese timicielo por cada foto y video que nos regalas, Daniela preciosa da gusto vivir, 6, entre otras, resaltando siempre las palabras positivas. Para que deleites tu pupila con la belleza y el cuerpazo de Daniela Chávez, aquí te dejamos la fotografía que está causando furor entre los usuarios de Instagram, disfrútala, con información de Instagram y la neta noticias fotografías tomadas de la cuenta de Daniela Chávez en Instagram, anímate a comentar. ¿Queremos saber tu opinión? Comentarios powered by Facebook comments.